Los hermanos Ventura dedica esta canción al departamento de Paz por su 52 aniversario Así Richard toca con cariño Derrote Paz por su tienda querida, se recorrajo por su aniversario Tiene enriqueza, tiene balones, tiene balones incomparables Derrote Paz por su tienda querida, se recorrajo por su aniversario Derrote Paz por su tienda querida, tiene balones, tiene balones incomparables Durre el tago de Cerro de Paz por su tienda banca por su tienda querida, se recorrajo por su tienda De un corabondante de sin y tan poco, es un recuerdo incomparable Así con cariño, esta canción va para el asiento minero de Morcocha Y la compañía minera de Aureo Tienes riqueza por todas partes Como la amistad de Luis Juan Luis Juan Con sus regiones encantadonas Como el tabo de Jolquín y el mar Tienes riqueza por todas partes Como la amistad de Luis Juan Luis Juan Con sus regiones encantadonas Como el tabo de Jolquín y el mar Tienes riqueza por todas partes Tienes riqueza por todas partes Tienes riqueza por todas partes ¡Gracias! ¡Gracias!